Los entrenamientos que se denotan en este tipo de historias son muy importantes para darle un desarrollo al personaje, aunque sea poco, son eficientes, es por eso que te presentamos los últimos entrenamientos que faltan de verse en el protagonista de Kimetsu no Yaiba en el anime y ya estamos avanzando en el manga, estando contando desde el punto de la tercera temporada. Sin mencionar que tomaremos tanto el anime y el manga para poder tomar contexto de los entrenamientos que faltaban en verse animados. Hecho la advertencia, comenzamos. Entrenamiento en la villa del herrero Al presenciar Tanjiro que no tiene una espada y que su herrero personal Jotaru lo detesta porque le rompió sus espadas tantas veces, tomó la decisión él de que se vaya a la mierda y nunca le volvería a hacer una espada. Así que con esto se dirige Tanjiro a la villa de herrero, aceptando aquí los herreros y bueno el líder de la misma villa Techin Teichikawa Hara, un anciano de estatura baja donde usa una misma máscara para ocultar su rostro. Mientras pasa el tiempo para forjar su espada, este pide que visite todo el lugar, topándose aquí a la pilar Kanrohi y a Genia. Pero lo más impresionante es que ve como el pilar de la neblina Tokito está discutiendo incluso pegándole a un niño de que le dé una llave, un niño herrero. Esto porque él sabe que aquí hay una muñeca que sirve para entrenar a los cazadores para aniquilar demonios, pero este niño llamado Kotetsu se niega, lo cual Tanjiro intenta ayudarlo pero lo noquea rápido Tokito. Al despertar le indica a Kotetsu que si le dio la llave, explicando que esta muñeca es llamada Yoruichi tipo 0, ya que en conmemoración al gran guerrero y espadachín legendario Yorichi Tsugikuni, las personas del antiguo Japón de la época de este espadachín le hicieron una muñeca de entrenamiento con 108 movimientos y 6 brazos para poder equivaler el potencial que este monstruo de Yoruichi tenía. Al ver como Tokito termina rompiendo un brazo y su espada, tomará una de esa muñeca, dejándola más rota que antes porque llevaba un tiempo de antigüedad. Pasando así que en modo de venganza Kotetsu tomará ahora el manto de mentor para Tanjiro, lo peor que hubiera hecho Tanjiro porque Kotetsu no tiene la mentalidad de entrenador bueno, es un maldito explotador para su edad, porque el entrenamiento empezó primero con tablas de roble para entrenamiento con la muñeca, dándole una paliza pasando 5 días y al ver que no ha evolucionado el nene, se le ocurre que mejorará poniéndole espadas para que se presione y si esté en realidad su vida en juego en cada entrenamiento. Para eso ese tiempo no le ha dado permiso de comer, tomar agua o siquiera dormir, llegando al extremo Tanjiro de tomar agua de la lluvia que cayó en un tiempo, a punto de morir y sin mucha expectativa de vida, este consigue detectar el olor de un movimiento en específico, el de la apertura, aunque su cuerpo no es lo suficiente certero, pero al menos le dio uno y eso se gana comida, sueño y bebida. Al descansar y ahora si estar al 100%, Tanjiro logra oler las aperturas que tiene esta muñeca, esquivando los tajos de la muñeca al punto de darle una cortada en el cuello, rompiendo la espada de Tanjiro pero obteniendo una que había dentro de la muñeca, siendo un regalo de los creadores de la muñeca, al verla destruida, esa espada siendo una nueva nigiri, para Tanjiro que representaría y armaría perfecto el poder de la respiración solar o de fuego que Tanjiro nos puede demostrar, siendo esta espada tan oxidada que no se podía usar, así que llegó Jotaro pero en un modo musculoso, esto fue para poder efectuar ahora si su mayor obra, la mejor espada que dure lo más posible de tiempo para las manos del maldito de Tanjiro, además algo curioso es que en este arco de la villa de los herreros, vemos el rostro de Jotaro, que es un viejo sabroso en toda la palabra, las habilidades que otorga esta espada es una mayor facilidad de uso en la respiración de fuego, porque fue hecha para Yoruichi el mismo que tenía esta respiración, siendo con esta espada que se carga a la luna superior 4, Hantengu, además de más demonios. El entrenamiento del pilar, este entrenamiento sucede después del arco de la villa del herrero, por el final que deja y conecta con el arco penúltimo de toda la historia, porque el arco de la villa cierra con que Nezuku ha podido evolucionar y ahora puede soportar la luz del sol, siendo esto perfecto para que Musan ataque y este reuniera a tantos demonios para poder conseguir a esta chica, por ende el líder Ubuyashiki decide que tarde o temprano Musan atacará y no se quedarán con los brazos cruzados, así que le pide a los 7 pilares en servicio, incluso el antiguo pilar como sería Tengen, que impartan el entrenamiento que ellos tuvieron que pasar para ser pilar, aunque Tomioka es el único que no lo hace por sus motivos, aceptados por Ubuyashiki, así que de mientras el demás entrenamiento duplicado por 7, dejando al lado la cantidad de demonios que tienen que matar o las lunas superiores que deben de derrotar, los lugares que deben proteger por un cierto tiempo, nada de eso importa, solamente que tengan la habilidad y fuerza para poder combatir sin problema con las lunas superiores que faltan. El entrenamiento va así, Tengen se encarga de darles un duro entrenamiento de bienvenidas de resistencia, correr por grandes cantidades de kilómetros sin camisa en pleno solazo, de ahí pasan al entrenamiento de ballet de Kanroji, pero que esto no los engañe, porque es flexibilidad, teniendo en su espada estabilidad de la flexibilidad como si fuera una serpiente, denotaría que no es tan fácil porque como lo vemos en películas, series y documentales, las bailarinas sufren mucho al entrenamiento de este tipo del arte, el arte del ballet, así que demostrar esto a hombres con masa muscular más grandes que le dé un bailarín, si le pone conflictos como poder tocarse la punta del dedo hacia atrás, logrando romper varios huesos de sujetos en este entrenamiento, pero Time Hero los pasa sin problema, al igual que Tokito, porque solamente es atacar y atacar, cosa que a diferencia de muchos que apenas van entrenando, son pocas batallas que han participado con demonios de bajo nivel, a diferencia de Tanjiro que ha peleado con lunas superiores e inferiores, por eso al enfrentarse con Tokito no hay tanto problema, pasando rápido, pasando ahora con el pilar de la serpiente, Iguru, que reforzará la habilidad de la espada, estando emperrado este porque habla Tanjiro mucho con Kanroji, y está celoso que hable mucho con ella, siendo su zona de entrenamiento con personas atadas de cazadores que son muy débiles, esto por no ser tan fuertes y los culpa a ellos y los ata, además de que los usa como parte del entrenamiento, el objetivo es darle un golpe a Iguru a través de las maderas, cosa que es muy difícil, porque Tanjiro escucha como la gente le grita y suplica que no los golpee, cosa que no lo puede hacer, pero a diferencia de Iguru, si puede pero a través de las ranuras muy pequeñas se siente como si una serpiente se escabullera por ahí, por esos lugares y atacara muy fuerte, denotando Tanjiro que su destreza con la espada no es tan buena como pensaba con este entrenamiento, así que pasando unas horas logra contener el entrenamiento, y dando resultados de cortarle un cacho de la ropa de Iguru, pasando ahora con el pilar del viento donde se enfrenta a la golpiza final, antes de entrar a este entrenamiento se topa Zenitsu, aterrado se luce porque este pilar Sanemi le da unas buenas golpizas, hartándose de que grite tanto Sanemi y lo noquea, mostrándose alegre Tanjiro por estar bajo su servicio, pero este no le agrada para nada, al igual que le deja ver Tanjiro que tampoco a él, porque no olvida que apuñaló a su hermana, sufriendo la golpiza infinita donde vemos como a diferencia de Iguru, que este daba chance de reponerse y respirar, Sanemi no, les da una tunda a todos, pero al tomar un descanso o dormir, Tanjiro como ve que Genia, hermano menor de Sanemi, le confiesa que está aquí, gracias a que comió carne de demonio, y puede luchar a su lado, emperrándose este que lo intenta matar, pero Tanjiro lo salva, enfrentándose y dejándole claro que no permitirá que lo saque de la jugada, porque está arriesgando su vida ante muchos, a lo cual Sanemi se enfrenta con Tanjiro, discutiendo y peleando, no dejándose Tanjiro también le da sus golpes, siendo detenido esto por los demás y separados, Tanjiro es regañado por los altos mandos y prohibiéndole que se vuelva a ver con Sanemi, por ende pasa el último entrenamiento, entrenamiento del forzamiento muscular del pilar de la roca, comenzando con algo simple, soportar la caída del agua fría de la cascada por un tiempo, no siendo al principio esto por ende encuentran calefacción en unas piedras enormes, logrando conseguirlo luego el carga con troncos o soportarlos, lográndolo pero lo más cabrón es mover una roca enorme, pero no sirve de nada hasta que Genia viene y lo ayuda a Tanjiro, revelando la técnica que él hace, los movimientos repetitivos, esta habilidad consiste en otorgar el abrimiento de los 5 sentidos a su máximo nivel, y como alcanzarlo lo hace el pilar recordando los momentos más tristes y duros de su vida, calentándose todo su cuerpo pero desgasta a un punto de estar muriendo, porque la velocidad del corazón se acelera mucho, al punto de ocasionar una muerte de cardíaca, usando este emperramiento al recordar la muerte de Rengoku Tanjiro, y logra mover la roca pero está a punto de morir, aunque le da agua al pilar de la roca, estando listo ahora si todo perfecto con el poder de un pilar, siendo esto los dos últimos que nos faltaba ver del anime Kimetsu no Yaiba animado, y que faltan de ver, el primero lo podemos ver en la tercera temporada, y el segundo en la cuarta temporada, que puede ser considerada el que empezará con el final, porque de aquí ocurre que Musan ataca las instalaciones de los cazadores, entre más cosas, si faltaron cosas, detalles o datos no dudes en comentarlos, llegando así al final del video, si te gustó déjanos saber con un like, compartir y suscripción, el tema de Kimetsu no Yaima trataremos de ver que tanto tiene de interés por parte de ustedes, para poder traer más videos de este gran manga, y si no seguiremos con el mismo contenido frecuente que tanto amamos de Blue Lock, los links a los canales que aparecieron, están debajo en la descripción del video, por favor ve y suscríbete, en las anotaciones encontrarás el demás contenido del canal, hecho el video, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!